Por la vida que tú me diste Gracias Padre, gracias Hijo Por la vida que tú me diste Cada día de mi vida Señor, te alabaré Cada día de mi vida Señor, te adoraré Cada día de mi vida Señor, te alabaré Cada día de mi vida Señor, te adoraré Nunca te canses de dar gracias a Dios hermano En su infinita misericordia Él te dio la vida Él te dio la salud Muchas bendiciones a los padres de esta hermosa niña Yo sé que Dios los está ayudando Pero de esa manera Que tengan que seguir adelante Muchas bendiciones para todos A su nombre A su nombre Vamos pueblo del Señor Dale palmas Dale palmas Dale palmas ¡Vamos con gozo! ¡Vamos con gozo! ¡Dale palmas al visto! ¡A su nombre! ¡Odié a Dios! 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 ¡Vamos con gozo! ¡Odié a Dios! ¡A su nombre! Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Si tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Vamos, ahí lo decimos todos. Él está aquí, él está aquí, siento su poder, siento su poder. De mi amado se mató. Él está aquí, él está aquí, siento su poder, siento su poder. De mi amado se mató. Si tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. A su nombre, a mi mentido se mató. Más ya no puedo yo dejar, a mi mentido se mató. Santo es el Señor, santo es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, yo tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, él está aquí, él está aquí, siento su poder, siento su poder, de mi amado salvador, él está aquí, él está aquí, siento su poder, siento su poder, de mi amado salvador, si tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, si tengo que llorar, lloraré, si tengo que sufrir, sufriré, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, mas ya no vuelvo y lo dejé, a mi bendito salvador, a su nombre, a su nombre, as su nombre, a su nombre, ¡Dale palma, dale palma a ser listo! ¡A su nombre! 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 Para mí el vivir es Cristo, el morir es cantante. Para mí el vivir es Cristo, el morir es cantante. Por eso canto alegre, alabanzas a mi Cristo. Por eso canto alegre, alabanzas a mi Cristo. Ahora no vivo yo, mas Cristo me vendí. Ahora no vivo yo, mas Cristo me vendí. El cruce para la fe, el cielo vivirá. El cruce para la fe, el cielo vivirá. Ahora no vivo yo, mas Cristo me vendí. Ahora no vivo yo, mas Cristo me vendí. El cruce para la fe, el cielo vivirá. 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 Para mí el vivir es Cristo, el morir es cantante. Para mí el vivir es Cristo, el morir es cantante. El cruce para la fe, el cruce para la fe, el cielo vivirá. 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 El ruso para la fe en el cielo vivirá. Vamos ahí a ver, todos lo decimos hermanos, vamos. Ahora no vivo y no, mas Cristo vive en mí. Ahora no vivo y no, mas Cristo vive en mí. El ruso para la fe en el cielo vivirá. El ruso para la fe en el cielo vivirá. En el andar de Dios en el lugar del Señor. En el andar de Dios en el lugar del Señor. Que se puede estar en mi corazón, que sanción está en mi corazón Que se puede estar en mi corazón, que sanción está en mi corazón Que se puede estar en mi corazón, que sanción está en mi corazón Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando A su nombre 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 El Espíritu Santo también está abatizando El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando El Espíritu Santo también está abatizando Cadenas se van rompiendo, los muros se van caiendo El Espíritu Santo también está abatizando El Espíritu Santo también está abatizando A su nombre, a su nombre Dale palmas, dale palmas A su nombre, a su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!